Aparecía Marco González, Navarro escogió Juan Ignacio Tuma, la marca de la arena, Espinosa, Lorenzetti, ese es Gustavo, arranca por aquí el sector, la tiene Lorenzetti, el cambio de sí, 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 el cambio de sí. ¡Azul! ¡Azul! Desde una pelota parada en ataque de la Unión Española, la salida rápida y como factura, como aparece para marcar, un hombre que tiene un respeto a la Unión Española, canales para la apertura del marcador, ceros para la Unión Española, unos para la Universidad de Chile.